La clave ha sido enfrentar compasión y perseverancia cada etapa, confianza acompañada de trabajo diario, la búsqueda de trascendencia en lo que uno hace, así como tener una actitud proactiva que permita anticiparse a los hechos, conectar los puntos y generar una visión. Cuando descubres que tu trabajo diario tiene un impacto en tu entorno, es todavía más emocionante.